... Son cinco sedes que se abrieron este año, o sea, se empezó con una o dos sedes hace cuatro años y en este momento llegamos a tener cinco sedes, una que trabaja exclusivamente con abuelos y cuatro que trabajamos con edades de seis a doce años y una de las sedes que está preparada especialmente para trabajar con chicos especiales. Estamos teniendo un promedio de 400 chicos en cada colonia. Desde lo deportivo tenemos talleres de fútbol, tenemos talleres de hockey, tenemos cancha de volei, o sea, estamos haciendo volei, dentro mismo de la pileta se está haciendo natación, se da clase de natación. Hay muchos chicos que por ahí entran sin saber nada y saben saliendo nadar o sabiendo flotar, eso es lo que nos pone contentos de verano a verano. Después actividades culturales, tenemos talleres de teatro, talleres de cuento, talleres de actuación. Tenemos dos cierres cada quincena donde hacemos presentaciones, los grupos preparan presentaciones. Los chicos cuentan con un sistema de transporte gratuito, que los va a buscar a la salita o al lugar de referencia en el barrio y vienen hasta acá. Vienen en micro y se van en micro. Ellos cuentan con un desayuno. Si ellos llegan, hacemos un saludo, tienen un desayuno que no está en algo caliente, que puede ser leche o mate cocido, chocolatada o té, galletitas, budín, pan dulce, que bueno, que la gente de acción social de la municipalidad los está ayudando mucho con esto. Y después, bueno, contamos con un almuerzo, que están en un sanduichito, con jugo, helado. O sea, al que de retigarse los chicos se van refrescados y se van alimentados. Tenemos dos guardavías en la pileta, uno en cada sector. Hay dos profes por grupo, hay auxiliares que auxilian o dan una manito en los grupos más numerosos. O sea, la seguridad es una de las consignas principales de la comunidad. En estos cuatro años que estoy trabajando para la Municipalidad de San Miguel, te digo que las colonias han mejorado día a día. Hemos mejorado la calidad del servicio, hemos mejorado la calidad del lugar, hemos mejorado la calidad de los profes. Se está trabajando mucho para seguir mejorando, para seguir creciendo. Bueno, gracias al Intendente porque apoya todo lo que es el deporte y la actividad nuestra. A nuestro director de deporte, Ariel Balbenes, que le pone mucho empeño a esta actividad. Pero el chico tiene que venir porque acá se va a divertir, la va a pasar bien. Se va a meter al agua, va a jugar al fútbol, va a hacer deporte, va a aprender a hacer cosas manuales. O sea, estamos bastante completos. Yo te puedo decir que yo que he trabajado en el sector privado, hoy por hoy las colonias del municipio no tienen nada que envidiarle a otra colonia. Estamos muy bien preparados, estamos en muy buen nivel.